Si tienes un ando a llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que veneno, tu imágenes, tu fármula boca, que siendo una niña, me enseñó mi cara. Piensa en mí, cuando yo no eres, cuando no eres, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando yo no eres, cuando rías, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias!